Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Mundo en Torino. En este video les voy a contar el tramo entre San Martín de los Andes y Las Lajas, Neuquén, Argentina. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y para los que quieran y puedan colaborar con el Mundo en Torino, en la sección de información del video tienen todas las maneras que pueden hacerlo, ya sea adquiriendo productos en la tienda elmundoentorino.mercadoshops.com.ar o en la tienda del Mundo en Torino en todotoro.com.ar o en la tienda gunrock.com.ar elmundoentorino para el resto del mundo. Otra forma es a través de donaciones por Paypal, Mercado Pago o la billetera de Bitcoin. Salimos de San Martín de los Andes. Pasamos por Junín de los Andes y ya cuando lo estábamos por dejar atrás, aparecieron Lucas y Nicolás, haciendo dedo en la última estación de servicio. A Nicolás se lo había llevado por el camino de los Siete Lagos y me lo volví a encontrar, esta vez con su amigo. Se subieron a Balboa, me acompañaron y musicalizaron el viaje. Es un palo de las mansiones y los dólares, hay algo que el jibote hable, pana, tiene impacto. Son dos ideales que vendieron hace rato. Hay putas en la calle por aquí vendiendo humo y si lo compraste es que el problema está en uno. Yo cuido lo que está... Llegamos a Zapala con las últimas luces del día. Los chicos se bajaron y nos despedimos. Ya de noche hice el último tramo de ruta del día, 60 kilómetros hasta Las Lajas, donde me esperaban Juan Pablo, su familia y Lucas. Luego de cenar, Lucas me dio una habitación para descansar y un lugar para estacionar a Balboa. La fleja no es la que vos esperas. Al día siguiente cambié el bulbo de stop y una de las lámparas traseras. También aproveché para ordenar un poco el baúl del auto y les dejé algunas cosas a Juan Pablo. Cuesta, ¿no? Como una mini aspiradora portátil que no le veía mucho futuro en el viaje, por el lugar que ocupaba y el uso que le iba a dar. Se llama tiempo. Me dieron un taco grande de madera, que me salvó muchas veces. Y además me dieron el consejo que lo pinte antes de cruzar la frontera a Chile. Porque allí me lo podrían quitar y yo multarme por cruzarlo sin estar pintado. Además me regalaron un cuchillo muy especial que aún conservo. Quiero agradecer a Juan Pablo y Lucas por toda la ayuda recibida. Solo decirles, sin novedad, autorizado y ¡vamos manaos! En el próximo video les voy a contar el tramo entre Las Lajas, Argentina y Temuco, Chile. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Abrazos. Chau.